Hola, bienvenidos al CIO. Ubicado en el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández, el Centro de Investigación Operativa nace en 2005 como Instituto Universitario de Investigación con el objetivo de apoyar el desarrollo y la práctica de la investigación en estadística, en optimización y en las tecnologías de la información tal como recoge su memoria de creación. Formado por investigadores de la propia universidad y procedentes de distintas áreas de conocimiento como la estadística, matemáticas, informática y marketing, conforman un centro interdisciplinar, cualificado y capaz de abordar las diferentes problemáticas actuales del mundo empresarial. ¿Qué hacemos? El CIO dirige toda su actividad al desarrollo, optimización y mejora de los entornos empresariales y administraciones públicas. Hacemos fácil la elección de medidas acertadas. En un ambiente socioeconómico complicado como el actual, se requieren soluciones creativas, prácticas y rentables apoyadas en una base científica sólida, como son los servicios que el CIO ofrece a empresas privadas e instituciones. Destacan las investigaciones aplicadas de carácter socioeconómico, la inferencia estadística sobre datos experimentales, el análisis de eficiencia de organismos públicos o privados, el desarrollo de aplicaciones informáticas específicas para simulación de procesos industriales o de cálculo científico para empresas, los estudios de comercialización y análisis de mercado y la gestión óptima de recursos. Casos de éxito. El mejor reflejo de nuestro trabajo son las colaboraciones con empresas e instituciones de las que destacamos las siguientes. Con Cámara de Comercio de Alicante, valoramos la repercusión económica y medioambiental del trazado del AVE en la provincia. Realizamos un software para riegos de levante para la planificación y secuenciación óptima de turnos de riego. Nuestra colaboración con el Ayuntamiento de Elche es fundamental en la lucha contra la plaga del picudo rojo. Llevamos a cabo para Terra Mítica Park un programa educacional destinado a la celebración de El Desafío de las Ciencias. ¿A dónde vamos? El objetivo prioritario de CIO es mejorar la calidad, eficiencia y productividad tanto de instituciones públicas como de empresas privadas a través de la transferencia de conocimiento y de tecnología a la sociedad. En áreas tan diversas como industria, transporte, salud, telecomunicaciones, medicina, finanzas o educación. Esto se produce gracias al carácter multidisciplinar de nuestra actividad y al amplio campo de actuación y servicios. La investigación operativa está llamada a cambiar el modo de pensar y actuar de la sociedad del futuro. Somos el CIO, el único camino efectivo en la toma de decisiones. El CIO El CIO El CIO El CIO El CIO Gracias.